Hola, hoy vamos a hablar sobre cómo no buscar desde la palabra clave en LinkedIn, porque si estás prospectando, así que acompáñame. Negocios en digital 806. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta hablar de los negocios. Entonces, bueno, y hoy arrancamos con la última semana del mes de octubre, 25 de octubre del 2021. Vamos a hablar sobre por qué deberíamos utilizar esta palabra clave que hemos hablado mucho. De hecho, les voy a dejar en las notas del programa. Habíamos hablado sobre estas búsquedas, ¿no es cierto? Utilizando operadores booleanos, ¿no es cierto? Y también les dejo, habíamos hablado también sobre los diferentes filtros que tiene Sales Navigator, que es un buscador realmente muy, muy potente. Pero por qué no utilizar la palabra clave o cuándo deberíamos utilizarla, es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero claro, no sin antes invitarles a que dentro de cateman.com es las mentorías. Pueden ver más información de cómo podemos ayudar a enseñándoles a través de una formación, ¿no es cierto? Sobre, pues, para negocios B2B. Que quieran tener de manera constante leads, que esto es un reto cada día más desafiante para todas las empresas, ¿no es cierto? Dentro de LinkedIn, así que echarle un vistazo. Bueno, hoy vamos a hablar, como les decía, sobre esto, ¿no? Entonces, pongamos un ejemplo, ¿no? Digamos que nosotros queremos llegar a los directivos de venta en un sector específico, pues puede ser el servicio de tecnologías de información y tecnologías de la información, ¿no? O los típicos de los que están en desarrollo de software, ¿no? Bueno, hay varios filtros. Por ejemplo, si tú pones en la palabra clave, ¿sí? Cuando entras a LinkedIn y ahí en la parte de búsqueda te dice palabra clave, pones directores de ventas, entre comillas, aquí utilizando los operadores booleanos. Pues, bueno, algunos de los resultados que puede salir. Primero, te puede salir, entre comillas, el director de ventas que está en el título, ¿sí? Que el director de ventas está dentro del título, que es justamente el perfil que queremos buscar. Correcto, hemos apuntado. Pero, ¿qué más nos puede salir en estas búsquedas? Entonces, perfiles en empresas, ¿no es cierto? Con la frase director de ventas puede ser interesante. O sea, dentro de que su perfil de empresas hable sobre director de ventas. Puede ser interesante. Otro tipo de resultados de esta búsqueda puede ser perfiles donde una de las habilidades está como director de ventas. Esto resulta ya no tan interesante porque no es el perfil al que queremos llegar. Y, de hecho, aquí hay un contexto, ¿no? Si yo estoy buscando directores de ventas de un sector, es porque específicamente tengo algún producto, una solución, un servicio, para hablar con aquellas personas que son directivos de venta en una organización en que posiblemente tengan la potestad hasta de tomar decisión sobre la propuesta que les voy a enviar. Por eso, el que el director de ventas esté dentro de las habilidades, pues, no es tan interesante. Otro ejemplo o otro resultado que podríamos obtener sobre utilizar director de ventas directamente en el buscador, en las palabras clave, pues, sería que este perfil tiene en la compañía anterior tuvo el cargo de director de ventas. Así que posiblemente hoy no la tiene. Esto es menos relevante aún, ¿no? O también me pueden salir resultados como perfiles cuyo interés es el director de ventas. ¿Será que me sirve que sea de interés de él ser director de ventas? Pero posiblemente no lo es. Seguramente que no, ¿no es cierto? Y finalmente también pueden salir perfiles cuya frase director de ventas solo aparece en su perfil, en alguna parte del perfil, porque obviamente LinkedIn busca todo esto dentro de todo el perfil, pero no es, ¿no es cierto? Recuerden, la búsqueda sería búsqueda de directores de venta que tengan ese cargo. Por eso, ¿cuál sería la búsqueda sí o sí precisa a utilizar? Pues, dentro del filtro de título o el de cargo, donde yo puedo especificar el cargo actual o el cargo anterior, también puede ser, pero en este caso sería el cargo actual de director de ventas. Ahí sí, yo voy a conseguir una búsqueda plasmada. Y nuevamente, si es que nosotros estábamos buscando directores de venta que trabajen, pero en la industria de servicios y tecnologías de la información, pues, bueno, entonces el filtro a utilizar sería el filtro de industria, donde en la industria es lo que yo quiero saber o que me segmente todos aquellos profesionales que están dentro de ese, de esa industria, ¿sí? Y con eso, pues, evitamos estas ambigüedades que nosotros creemos que utilizando esta palabra clave, incluso con los operadores booleanos utilizados correctamente, podemos confundir aquellas búsquedas que los resultados no son los precisos, los que nosotros queremos atender, que según el ejemplo sería directores de venta que actualmente tienen ese cargo y que están en un sector, como hemos puesto en el ejemplo, de servicios y tecnología de la información. Esto para muestra, ¿no? Así que, bueno, espero que haya sido de su agrado. Les dejo aquí las notas del programa para aquellos que de pronto se me perdieron. ¿Cómo debería ser la búsqueda? Entonces, para resumir, utilizar, si necesitas saber específicamente el título, ocupa el cargo de la persona, ¿no es cierto? Y si quieres saber en qué sector, bueno, utilice el filtro de la industria. Esto para... Ah, y otra. ¿Cuándo? Y con esto terminamos. ¿Cuándo deberíamos utilizar la palabra clave? Bueno, cuando necesitamos posiblemente buscar alguna característica en el nombre, ¿sí? Es la única razón. Una persona que busca directamente por nombre serían parte de las razones por qué buscar la palabra clave. Así que, pues bueno, con esta forma optimizada de buscar y por qué no utilizar o cuándo utilizar la palabra clave, nos despedimos. Así que arrancamos con todos los éxitos esta semana. Recuerden, el día de mañana tenemos una valiosa entrevista, entrevistando a alguien que es experto dentro del área de bienes raíces y nos ha compartido cuáles son los desafíos, los retos post-pandemia luego de cómo ha ido evolucionando este sector, ¿no? Así que no se la puedan perder. Se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Chao, chao.